Vamos a empezar a comprar camiones ya que ahorita nada más tengo el freiliner De hecho mi idea es meter puro internacional porque el freiliner de repente como que es muy lento y entregan las cargas más lentas Si es cierto el cachorro, ya se tengo unidad, vamos a hacer una pequeña numática con ustedes Ustedes aquí abajo en los comentarios me van a poner el nombre que le quieren poner al cachorro, vale ¿Qué tal colegas? Estamos aquí en un nuevo videazo, como ya lo habéis visto en el título Decidí hacer una pequeña serie de básicamente de un juego de Truck Simulator Ultimate Iniciar una pequeña serie, la empresa básicamente se va a llamar Osva Transport, si ya saben ¿no? En honor al canal, como pueden dar cuenta ya tengo un pequeño ahorrado de casi medio millón Ya que anteriormente ya había jugado pero vendí mi anterior una empresa para iniciar esta pero ya con todos ustedes Este juego tiene un buen ratito que salió básicamente al mercado y pues yo lo hubiera iniciado a jugar desde que salió el juego Y pues ahorita decidí retomarlo pero básicamente a subirlo directamente al canal, vale Ahorita más o menos les explico como va a ser todo esto de la temática, un poquito de como es esto Tienes que ir comprando más o menos los muebles de la empresa, tienes que contratar empleados Tanto conductores de hecho, nosotros vamos a checar lo que vienen siendo los conductores Nada más que igual tengo que ver porque, bueno obviamente voy a iniciar los conductores Pero para poder mandarlos pues tengo que comprar camiones, vale Más o menos les voy a explicar más o menos como viene siendo esto de la compra de camiones Como pueden ver ahorita acabo de subastar por un camión que es un Freightliner Puedes manejar por subastas que básicamente los camiones te van a salir un poquito más baratos O también los puedes comprar de agencias que te van a salir un International te va a salir en 220 mil Y aquí en subasta te va a salir en 182 mil y así más o menos vas a ir checando si depende de cómo te convenga Si te conviene mejor comprarlo nuevo pues mejor obviamente lo compras nuevo Si te conviene comprarlo en subasta pues lo compras en subasta A lo mejor te pueden descontar 10 mil, 20 mil pero pues realmente a un largo plazo pues es una cantidad pues bastante buena Que te va a servir Ya una vez que les haya explicado todo esto, ya de hecho ya hice unas pequeñas ofertas Ya nos ganamos pues el primer Freightliner, el otro todavía está en proceso, todavía está la puesta en proceso Ahorita pues como están viendo voy a empezar a checar un poquito de los precios de los muebles, de todo eso de la empresa De hecho yo creo que ahorita una vez que termine el video me voy a poner a jugar otro rato más para juntar un dinero Y pues básicamente pues nada más les voy a enseñar las partes más interesantes de básicamente lo que se haga aquí en el juego Igual el perro como ya lo han visto pues les dije que ustedes van a decidir el nombre del cachorro Déjenme en los comentarios el que más tenga votos o el que más aparezca en los comentarios pues se quedará De hecho ya nos llegó el primer Freightliner, ya tenemos aquí el Freightliner del International Y yo creo que ahorita voy a empezar a contratar un poquito de gente, ¿vale? Ahorita voy a estar checando un poquito de las opuestas y todo eso para que no me ganen los camiones Este voy a tardar de hacer la última oferta en el último momento como ahorita lo están viendo De hecho este camión lo acabamos de ganar, ya es de nosotros Ahorita lo voy a mandar a lo que viene siendo la empresa de ahí de Oswa Transports Y ahorita lo vamos a mandar y de hecho ahorita ya tengo de tener los tres camiones en la empresa, ¿vale? Y si efectivamente ya tenemos los tres camiones aquí De hecho yo creo que por ahorita si lo voy a dejar, yo creo que en el próximo video Vamos a hacer lo que viene siendo, vamos a contratar Vamos a hacer una pequeña ruta y vamos a empezar a comprar un poquito de muebles de lo que viene siendo la empresa, ¿vale? Pero para eso pues ya voy a tener un pequeño dinero más ahorrado Porque voy a estar jugando ahorita un ratito Más que nada para que no se les haga tedioso y no estén viendo ruta, ruta, ruta Porque básicamente conseguir ese dinero sí es bastante tedioso Y pues bueno, nos vemos en un próximo video ¡Adiós!